Música Música Una piedra en el camino Enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Que no hay que saber llegar Sin dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras la haré No tengo creer en mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey